El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, en este jueves estamos ya por terminar la semana, así que iniciar esta jornada llena de actitud. Le comento que de acuerdo a las condiciones meteorológicas se prevé el ingreso del frente frío número quince con altas probabilidades de chubascos con máximas alcanzando solo los dieciséis grados centígrados por la tarde y por la noche mínimas de doce grados centígrados. Para mañana viernes cielos despejados esperan con agradable temperatura máxima de veinte grados y mínimas de diecisiete, mientras que para el sábado mejores condiciones de climas tendremos con máximas de hasta veinticinco grados por la tarde y mínimas por la noche de veinte grados centígrados. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándole la frase del día, no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y le deseo que pase un excelente día.